... Comandante, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vaya panorama y vaya seis minutos que nos han costado el partido. Tres goles en seis minutos. No sé si te ha pasado hasta a ti alguna vez. No, no, la verdad que no me había pasado nunca, pero... Pero bueno, como nos dijo el míster, un descuido de diez minutos te cuesta un partido. Después, un campo como este, con lo que se jugaba en ellos, lo personal, lo sentimental, todo lo que se jugaba en Valencia, poder convertir un gol iba a ser muy complicado. Y ellos, a cambio, aprovecharon el descuido nuestro, esos diez minutos de la segunda parte inicial y aprovecharon y bueno, supieron cerrar esta apuesta, ¿no? ¿Qué explicación tiene esto? Es decir, porque el Betis no es un equipo que no esté acostumbrado a esto, Chimi, a tener esa desconexión y que le hagan tres goles. ¿Qué se ha dicho? ¿Qué habéis comentado? No, la verdad que es complicado, es complicado. La verdad que no es que me quiero lavar la mano y nada, me agarras como anudadado porque justo cuando estamos por dentro con los Celso vienen los dos goles seguidos y nos agarras así como desconcertados y tratamos luego de coger el balón con él y tirar el equipo para adelante, pero bueno, ya sabes que un rival como este donde te convierte un gol te puede ser difícil volver a poder marcarle a eso, ¿no? Ha llegado tu gol y luego había tiempo de haber intentado quizás haber acortado más distancias, pero el equipo ha estado disperso, no ha sido capaz de meter un tercero que hubiera sido fundamental. Tú, por lo menos, has marcado tu gol. Sí, bueno, la verdad que yo por un lado contento que haya podido convertir, pero yo creo que si acelerábamos un poco más esos 15 o 20 minutos que quedaba de partido podríamos haber igualado o hacer algo, pero la verdad que no sé qué decirte porque no supimos ni mantener un empate ni poder ganar un partido acá y muchas cosas y factores que son difíciles de explicar y una persona como yo que no me gusta perder ni jugando con mis hijas y la verdad que me voy un poco triste, sí. De esto se aprende también, hay que sacar conclusiones, cuando te meten una goleada así hay que pensar en que se ha hecho mal y empezar a pensar en Praga en el siguiente partido, pasar página en cuanto podamos. Sí, la verdad que sí. Bueno, todos lo dicen, hay que pasar página, pero antes de pasar página hay que corregir y volver a leer la página a ver qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. La verdad que el míster ya no dirá lo que hemos hecho mal, pero nosotros creo que todos los jugadores que estamos dentro del campo somos suficientemente adultos para darnos cuenta qué es lo que hicimos mal, qué es lo que tenemos que corregir, más allá que el míster para 1-11 tenemos que ser los 30, lo que seamos, todos iguales y no decir que fue culpa del míster, no, que es la culpa de todos, el míster es una familia, somos todos uno y el míster ya nos corregirá y trabajaremos en eso. Y a la última, ¿qué le decimos a los béticos, los que están aquí en Valencia, los que están en casa, que intentaremos que no vuelva a pasar otra vez? Bueno, la verdad que pedirle perdón es lo principal, ¿no? Porque yo creo que ya venimos, hay que ser conscientes, también yo soy muy consciente, por más que a veces la gente se enoje, hay que ser consciente que ya venimos varios partidos pidiendo perdón, entonces creo que es momento de actuar y tratar de captar los pedidos que no hace el míster y ya dejar de pedir perdón y tratar de enfocarlo en lo nuestro y, como te digo, usar las herramientas suficientes que nos da el míster para poder trabajar. Ánimo, gracias. Gracias a vosotros. Sí, estamos con Aitor, el jugador que hoy ha estado como titular en el equipo, hemos hablado hace un momento con el Chimi, Aitor, buenas tardes. Buenas tardes. Me imagino que poco que decir, después de seis minutos que han sido nefastos para el equipo. Tú lo has dicho, no hay que decir. O sea, es complicado. Hablar de más, cuando tú en seis minutos le ofreces el partido en bandeja al contrario. Muy difícil, sí, muy difícil. Cuando pierdes la concentración y no estás donde tienes que estar y al nivel que te exige esta competición, pues te ocurre lo que te ocurre y ya no es la primera vez que nos pasa, así que hay que hacer autocrítica y cada uno mirarse la cara y tirar esto para adelante porque al final queda mucho. Claro, se te ha visto incluso hablar con compañeros muy malhumorados, diciendo, ¿pero esto qué es? Estabas viendo que el partido se iba, una tensión tremenda y tú eres un tío además que esto te duele mucho, igual que a todos ellos, pero en un momento que se te ha visto echar broncas a los compañeros. Sí, bueno, yo no lo diría así como bronca, pero esto es un deporte de equipo, cuando falla uno fallan todos y al final lo que te digo, no vale echar la pelota afuera, hay que mirarse uno mismo y pensar en lo que hace bien y lo que hace mal y es lo que tenemos que hacer. Bueno, ya llevamos varios partidos que es como una subida-bajada, no podemos mostrar el nivel que mostramos contra el Atlético de Madrid, 95 o 100 minutos que se jugó y luego en otros partidos pues estar bien una parte y luego estar, como tú dices, 6-10 minutos, no sé lo que habrán sido, pues sin estar en el campo. Falta eso, la línea de continuidad, el equipo ha demostrado que por momentos es muy bueno, en otros momentos parece que desaparece, pues hace falta eso, no mantener esa línea de continuidad, entonces se habla en el vestuario, lo hablaréis entre vosotros, con el entrenador, con el cuerpo técnico y buscar soluciones, que no hay nada perdido todavía. No, no, ni mucho menos, queda muchísimo y queda lo más bonito, así que, que es lo que te digo, al final buscar soluciones y luego demostrar que tienes la solución y hablar en el campo que es donde tienes que hablar. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.